Vamos a abrir la maleta. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos días va a estar ahí en Toledo? Tres. ¿Tres días? O sea, va de aquí de Madrid a Toledo. Sí. Abro la maleta. Solo que no puedo abrir. ¿Ha hecho usted la maleta? Sí. O sea, sabe usted lo que lleva aquí, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y la llave la ha perdido? Es que esa maleta no tenía... No tenía el candado, pero yo no le puse. The customs agent continues to question the woman, but she has nothing to say. She claims she has no idea how to open her own luggage. ¿Le pregunto? No creí que me iba a complicar. He has no option but to force the lock. ¿Cuántos días va a estar aquí? Tres días, supongamos. Tres días en Madrid. Sí. Para tantos días es muy poco. ¿Qué va a comprar usted, ropa aquí, o...? No, voy a pasear con la de turistas. Viene a pasear, usted sola. ¿Cómo es que ha elegido Madrid como destino turístico? ¿Cómo es que ha elegido Madrid? The agent turns up the heat, with a more thorough look at the suitcase and a body search of the passenger. Señorita, vamos a... Le va a cachear mi compañera. Hay veces que llevan dobles fondos. En este caso, no observamos nada extraño. Yet his instincts continue to tell him that something's not right. No concuerda nada con lo que es un pasajero normal. He shares his suspicions with a fellow agent. No tiene para abrir la maleta, no sabía el código. A ver... Hay muy pocas cosas en la maleta. Y trae muy pocas cosas, 800 euros. Puede ser el que traiga bolas, ¿no? Sí, tiene todas las pintas. ¿Sí? ¿En qué hotel te vas a quedar? Porque tú vienes aquí a Madrid y cómo llegas al hotel. Tú tienes un hotel, ¿no? Donde te vas a quedar a dormir. ¿Dónde está? ¿En qué calle? No sabes nada. ¿No contestas? Estás nerviosa, ¿no? No, para nada. No estoy nerviosa. Solo que, mítica, no creí tener este problema yo porque sinceramente voy de tu vista. ¿Cuánto le ha costado el pasaje? ¿Ah? ¿Cuánto le ha costado el pasaje? Bueno, el pasaje, todo me sale por 90. ¿Noventa qué? 90 mil. ¿Noventa mil qué? Mil, en fin. ¿Eh? 90,000 honduran limpidas es about 3,300 euros. Tenemos que hacer unas comprobaciones. ¿Vale? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vale, vale, correcto, muy bien. Si colabora todo. Este caso es raro porque la mujer viene a pasar tres días, ha estado contradiciéndose siempre en la entrevista que la hemos hecho y bueno, sospechamos que pueda llevar algo ingerido. Entonces, bueno, vamos a realizar la prueba a ver si para descartar esa opción. The agents know that cartels prey on people like her, forcing them to smuggle drugs and putting their life in danger. But when they get the results... ¿Negativa? No, no, nada. Gracias. ¿Aquí tiene? Sí. 55% of Spain's illegal immigrants come through Madrid airport, so the agents are keen to ascertain that she doesn't intend to stay in the country illegally. They hand her over to the national police for further investigation. Dado que las pruebas fiscales han dado todas correctas, pruebas de radio son nada negativas y nada hace sospechar de que traiga ningún tipo de distancia ilegal, hemos conseguido llevarla a la policía nacional y allí han comprobado que efectivamente había entrado con una carta de invitación, con su pasaporte en regla, con dinero para pasar unos días en España, con reserva de hotel. The woman really did spend more than 3,000 euros on a plane ticket and travelled 8,000 kilometres, all for a three-day trip to Spain. But it is the customs agent's job to ensure traveller's intentions are genuine and legal. The woman's not a man of 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 a